Hola Andrea, ¿cómo andás? Bienvenida. Muchas gracias. Andrea, ¿qué es Océano Azul? Océano Azul es una consultora, una consultora integral de empresas, que lo que busca es apoyar a las empresas PYME para mejorar todos sus procesos internos y mejorar también la rentabilidad, que es lo importante hoy en día en la industria. ¿Hacen foco en las PYMEs? Hacemos foco en las PYMEs, pero también realizamos formaciones en la parte de capacitación a grandes empresas también. ¿Notas un cambio en el paradigma de la consultoría previo pandemia y pospandemia? Sí, sí, creo que hay un cambio importante. ¿Por qué? Porque el mercado también ha cambiado, el consumidor ha cambiado, con lo cual hay un cambio también interno dentro de las empresas, las estructuras y también de los propios colaboradores. Creo que la pandemia ha hecho un cambio, digamos, en los recursos humanos, en las personas colaboradoras, donde también tienen otras exigencias internas. Y también el mundo, el mercado ha cambiado y la tecnología también ha hecho evolucionar, muchísimo, justamente por la pandemia, ha evolucionado un montón de cuestiones que ahora hay que aplicarlas dentro de las empresas, sobre todo de los pequeños. ¿El empresario PYME se ha dado cuenta de la necesidad de tener este tipo de asesoramiento, de acompañamiento, o es más difícil llegar a ellos? Hay de todo un poco. Yo creo que hay de todo un poco. Está el que realmente ha tomado conciencia de que tiene que allornarse porque el mundo ha cambiado y busca, digamos, esa ayuda, ese acompañamiento por parte de profesionales que tienen un know-how, que pueden, digamos, trasladar ese know-how a las empresas y otros todavía que les cuesta, que tienen resistencia. Creo que el que esa empresa o ese directivo que realmente se da cuenta de lo que está sucediendo va a salir a flote más rápido y va a poder, digamos, acompañar ese mercado y no morir en el intento. ¿Cómo es ese proceso de acompañamiento de Océano Azul con la empresa PYME? ¿Cómo comienza? Bueno, comienza primero con un diagnóstico. Océano Azul tiene como foco a la empresa como si fuera una persona, como si fuera un cuerpo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tiene que ver de manera integral. No tiene sentido que hagamos foco en un área cuando hay otra área que está trastabillando, ¿no? Entonces se lo mira de manera integral. Por eso se hace primero un diagnóstico de ver cómo está toda la empresa, cómo está, primero, cuál es su estrategia, cuál es su proyección, qué es lo que quiere, digamos, llevar ese empresario. Y segundo, cómo está conformada la empresa en cuanto a su cultura también para poder de ahí partir y decir, bueno, aplicar acciones que sean concretas para poder mejorar y salir del mercado de manera fuerte, ¿no? Andrea, ¿empresas de qué rubro están atendiendo dentro del sector PYME? Dentro del sector PYME hemos atendido empresas metalúrgicas, empresas gastronómicas, empresas logísticas. Hemos hecho, digamos, en las formaciones que da Océano Azul que van, digamos, están, digamos, direccionadas hacia las empresas. Tenemos muchos rubros, tenemos muchas partidas en la parte metalúrgica porque muchos de nuestros profesionales, me incluyo, venimos, digamos, del rubro automotriz. ¿De dónde venís? Y yo trabajé muchísimos años en Fiat, 15 años trabajé en Fiat. Trabajé también en el mundo del retail hace mucho tiempo atrás. Y, bueno, muchos de mis colegas, muchos de los asesores que tengo, vienen también de esa rama, ¿no? ¿Por dónde crees que pasa la rentabilidad de este negocio? Y vos, especialmente, Océano Azul, que trabaja con empresas pequeñas o medianas. La rentabilidad, y la rentabilidad pasa primero por el aporte de valor que, en este caso, Océano Azul, puede incorporar dentro de las empresas, ¿no? La idea siempre es apuntar una colaboración en conjunta con la empresa entendiendo, digamos, personalizadamente o entendiendo cuál es la cultura, digamos, de la compañía o de la pyme a la que estamos ingresando y llevarla, digamos, a mejorar sus procesos y a que generen propuestas de valor que sean realmente interesantes para el mercado. De ahí que viene, digamos, el nombre de nuestra consultora como Océano Azul. Eso, ¿de dónde sale el nombre? ¿De dónde sale? El nombre sale de la estrategia Océano Azul, que implica ingresar en mercados, en mercados no atendidos, esos nichos de mercado que todavía no han sido explorados, o sea, salir de los océanos rojos y pasar esos océanos donde nichos que no se han sabido, digamos, captar, bueno, poder captarlos con una buena propuesta de valor, ¿no? O generar propuestas de valor que sean únicas y que traigas, digamos, de ese mar rojo a ese Océano Azul ese nicho de mercado, otra opción a ese nicho de mercado. Si tenés que marcar la principal fortaleza de tu consultora, ¿cuál sería? Y la principal fortaleza son los profesionales con los que contamos, con los asesores que tenemos como consultores, porque por la expertise que tienen, por el know-how, y bueno, también, digamos, por su trayectoria que han sabido construir a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo te imaginas la empresa de acá un par de años? Y ya pudiendo salir, digamos, a otras provincias, poder salir con nuestros servicios hacia otras provincias, poder expandirnos y, la verdad, poder, digamos, ser reconocido en el mercado como esta consultora, digamos, que ayuda a esas empresas a que puedan, digamos, salir y que puedan fortalecerse a nivel de rentabilidad, ¿no? Es un gran desafío trabajar con las pymes, me imagino. Súper, súper desafiante. Yo que vengo de industrias grandes, donde vos, digamos, tenés estructuras que tienen un soporte y que saben qué hacer, digamos, en cada caso. ¿Por qué? Porque hay procesos, hay procedimientos que ya te lo indican y te lo marcan. Bueno, entrar a empresas pequeñas, a donde por ahí saben hacer las cosas, pero no tienen, digamos, esta estructura o este orden de procedimentar y de entender que cada área, digamos, tiene que llevar valor al cliente final, es complicado. El tener un asesor, alguien que te ayude, alguien que te dé otra mirada externa de cómo hacer las cosas, es una inversión, pero es una inversión que en definitiva te trae rentabilidad, ¿no? Gracias, Andrea. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo.